La propiedad Margin Auto es una de las propiedades más poderosas para poder crear diseños en CSS y mi pregunta es, ¿sabes utilizarla a profundidad? No te preocupes si la respuesta es no, ya que en muchos cursos no profundizan en esta gran propiedad y en todo lo que nos permite hacer con Flexbox, Grid y muchas más posibilidades. Mi nombre es Jordan Alexander y he enseñado a más de 6.000 personas CSS avanzado y considero que la propiedad Margin Auto es imprescindible. Por eso el día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar como un experto y una experta esta gran propiedad de CSS. Así que sin nada más que decir, ¡empecemos! Empecemos con la primera manera de utilizar Margin Auto. Para eso tengo una imagen con la clase IMG y voy a ir a los estilos. Esta imagen tiene un Width definido y un Border Radius para redondear a la imagen y se ve de esta manera. Bueno, lo que podemos hacer es aplicarle un margen automático o un margen hacia la izquierda, auto y un margen hacia la derecha automático. Esto lo que hará será centrar a la imagen horizontalmente. Y aquí no sucede. ¿Por qué? Porque para utilizar márgenes automáticos el elemento debe ser un elemento bloque. Así que debo definirle un DisplayBlock. Y además igual debe tener un Width definido. Teniendo el Width definido y el DisplayBlock, ahora sí va a funcionar el margen automático. Por defecto, los márgenes automáticos no funcionan de manera vertical, al menos en el primer ejemplo. En los siguientes sí funcionan. ¿Pero por qué se centra el elemento horizontalmente? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí utilizaremos el mejor amigo que tenemos, el inspector de elementos. Yo voy a ir a esta imagen y voy a pasar al inspector a la parte de Layout. Voy a hacer un poco más de zoom o mejor simplemente a la parte de estilos. Y voy a ponerle un margen hacia la derecha automático. Y a simple vista esta imagen tiene el comportamiento por defecto, pero realmente no. Si yo paso a su computado y veo la capa del Margin, aquí tengo un Margin de 357 píxeles. Y este margen se calcula de manera automática. Si tuviera más espacio, este margen cambia. Porque lo que hace MarginAuto es tomar todo el margen disponible hacia la derecha. Y esto hará que se pase este elemento hacia la izquierda. Que este es su comportamiento por defecto. Por eso no lo visualizas. Pero si pusiera un MarginLeftAuto, ahora se crearía un margen automático hacia la izquierda, pasando el elemento a la derecha. Y por eso si fusionamos MarginLeftAuto y MarginRightAuto, lo que sucede es que centramos al elemento. Ahora ya sabes por qué sucede esto. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como Hosting y Dominio. En el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a Hostinger.com diagonal AlexCG. Para acceder a un descuento especial, incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business. El cual tiene como beneficios, dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis. Entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses. Equivalente a 4 años. Pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total, voy a agregar un cupón de descuento. El cupón AlexCG en mayúsculas. Para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años, $3,455 pesos. Un aproximado de $48 dólares por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Y pasamos al segundo y tercer caso que son los más interesantes. Yo tengo un menú de navegación que tiene un logo y 4 enlaces. Los enlaces con la clase Link y el último enlace con la clase Link Subscribe. Y mis estilos son realmente muy básicos. Activé Flexbox al elemento Navigation y además a los enlaces les di un color y les quité el decorado de los enlaces. Y al último elemento o al Link Subscribe le di estilos distintos para que se vea de esta forma. Y en muchas ocasiones nosotros utilizando Flexbox o Grid vamos a querer por ejemplo que este último botón se vaya a la esquina derecha de su contenedor. Pero solamente este botón. No quiero que estos elementos igual se vayan a las esquinas. Lamentablemente ninguna propiedad de Flexbox puede hacer que este elemento se vaya al final. Ninguna. Si yo pusiera por ejemplo al contenedor la propiedad JustifiedContent SpaceBitWin modifica el espacio de todos los elementos o FlexItems. Y aquí entra nuestro héroe. Margen automático. Porque como vimos ¿qué hará margen automático? Va a crear un margen automático con el espacio disponible hacia la dirección que decidamos. De tal manera que si yo pongo al Link Subscribe un margen automático hacia la izquierda lo que pasará es que aquí se va a crear este margen automático. Si yo paso al último elemento vas a poder visualizar que aquí se crea ese margen automático y ahora sí paso el elemento al final. Pero ¿qué pasará por ejemplo si Navigation tuviera un Height de 500 píxeles? Ahora se vería de esta manera. Pero cuando utilizamos Flexbox o Grid yo puedo utilizar márgenes verticales. De tal manera que puedo romper el flujo de Flexbox para un solo elemento. Por ejemplo voy a ponerle al elemento Subscribe que tenga un margen hacia arriba automático. Y esto lo que hará será bajar a este elemento porque este elemento tiene un Margin Top Auto. Pero si yo le pusiera igual un Margin Bottom Auto lo que haría sería centrarlo. Pero vamos a ponerlo en la parte de arriba. Para eso lo que haremos es poner un Margin Bottom Auto y lo que hará será generar un margen automático en la parte inferior y subir al elemento. De esta manera tendremos mucho más control de los Flexitems con Flexbox utilizando márgenes automáticos. Y este es un breve ejemplo. Pero me puedes decir, oye Alex, muy bien, pero yo soy un apasionado de CSS Grid. Entonces voy a borrar este código y voy a definir un Display Grid que por defecto se ponen los elementos en fila. Voy a quitar los márgenes automáticos. Lo que yo puedo hacer sería, por ejemplo, definir que el flujo de la grid sea en columna y ahora se ponen un elemento del lado del otro. Y además que los elementos se centren verticalmente y que el Height sea del tamaño normal. No hay ningún problema. Se ve muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo inspecciono a Nav, todos los elementos tienen un valor auto para cada columna. Y yo no puedo utilizar Margin Auto en Link Subscribe y que funcione de la misma manera. Si yo pongo un Margin Left Auto, lo que hace simplemente es poner el valor automático, pero en base a su celda. Esto lo hace en base a la celda del elemento, no a todo el espacio disponible. Para poder ocupar todo el espacio disponible, lo que tendremos que hacer es que si tengo cuatro elementos, que este es el caso, lo que voy a hacer es decir, o voy a crear columnas explícitamente. Con un Grid Template Columns, voy a decir que las primeras cuatro columnas sean del máximo contenido y que la última ocupe el espacio disponible. Y ahora si se utilizo Margin Left Auto, va a pasar al elemento al final. Y simplemente voy a poner un gap, por ejemplo, de un rem, para que haya separación entre los elementos. Esto es un super truco de CSS Grid y Flexbox. Y al igual que en Flexbox, yo puedo utilizar Márgenes Automáticos. Y quizá el primero, el segundo o el tercer truco ya te lo sabías. Pero el cuarto es muy difícil que te lo sepas. Y si te sabes este cuarto truco, utilizando Márgenes Automáticos, de antemano déjame felicitarte, porque eres un experto o experta de Márgenes Automáticos y de CSS. Para este ejemplo, tengo una etiqueta Figure que tiene una imagen y un texto. En mis estilos a esta etiqueta Figure, lo que hice es darle un Position Relative y además la centré horizontalmente. Y al elemento Texto, lo posicioné absolutamente en base a Figure. Y esto hace que se vea de esta manera. Y el cuarto ejemplo, es que los Márgenes Automáticos se pueden utilizar cuando posicionamos absolutamente a las cuatro direcciones del contenedor. Si te preguntas, InSet es un Shorthand para decidir o para poner el Top en cero, el Left, el Right y el Bottom. Es decir, InSet es equivalente a definir los valores físicos de cada dirección de elemento, que es Top, Right, Bottom y Left. Si pasamos al navegador, es lo mismo. Pero al yo definir a estos cuatro elementos o las cuatro posiciones y darle al mismo elemento un Width definido y un Height definido, yo lo pongo en Max Content, pero tú puedes ponerle un tamaño en píxeles o porcentaje. No hay ningún problema. Si nos damos cuenta, aquí está este elemento que dice soy un perrito. Voy a ponerle un Barron Color, por ejemplo, Red, para que puedas visualizarlo. Aquí está. Pero, 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 está posicionado en base a todo el contenedor gracias a Top, Right, Bottom y Left. Por ende, yo puedo definirle, por ejemplo, a texto, un MarginTopAuto y me va a generar ahora un margen automático hacia arriba. Y también puedo ponerle, de igual manera, un MarginLeft, perdón, MarginBottomAuto para que me centra el elemento verticalmente. Y si le pongo un MarginLeftAuto va a generar un Margin hacia la izquierda automático. Y también lo puedo poner, en este caso, hacia la derecha. Y de esta manera, y de esta manera podremos ocupar márgenes automáticos no solamente en Flexbox, ni tampoco en Grid, sino también en posicionamiento. ¿Sabías este truco? Porque es estupendo, ¿no te parece? Y si quieres dominar CSS como una experta o un experto, tengo la solución. Ve a alexegdesign.com diagonal curso CSS para acceder a mi mejor curso de CSS. Escribí mal a alexeg, me faltó la C. Ahora sí, con este curso de más de 27 horas vas a dominar CSS desde un nivel básico hasta un nivel experto. Sin nada más que decir, espero hayas aprendido mucho el día de hoy y nos vemos en la próxima para dominar CSS. Déjame en los comentarios qué te gustaría aprender de CSS. Nos vemos. ¡Hasta luego!